Yeah, el de la K de Kilo, kilómetro, kilátele, llegate, Cappuccino, baby, yeah. De José Alableco Cappuccino y de Trapi hablan con Pacino. El equipo Jalapeno. ¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo es que progreso? Es lo que la gente se pregunta a diario a mi vecindario. ¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo es que hace tiempo regresa pa'l barrio, pero espera bastante, se sigue buscando Pacino su cuarto? ¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo te explico? Desde que me levanto salgo pa' la calle a buscar los chelitos, a buscar los chelitos. Yo quiero ser rico, yo siempre ando moca en la calle con los chotos y los federicos, y los federicos. Cadena apretándome el cuello, bolsillo lleno de dinero, con palomón no me llevo, yo siempre estoy en oseo. Cadena apretándome el cuello, bolsillo lleno de dinero, con palomón no me llevo, yo siempre estoy en oseo. Y sigo buscando, pero en silencio te voy a enseñarte a buscarte los pesos. Yo agarro y coloco dos bloques de aceite, encima en la mesa los peso y los prensos. Pero regreso, esto es el comienzo, maquínate bien dónde va a ser el proceso. Tienes que tener muy buena disciplina, y siempre estar consistente en el juego. Money, money, la pura razón que se ponen funny, tienes que tener muchas precauciones, por eso es que yo ando con la Tony. Reglas, es lo que a ti lejos te lleva, pero asegura si tú la rompes, que a la doya te tuve reta. ¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo es que progreso? Eso es lo que la gente se pregunta a diario a mi vecindario. ¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo es que hace tiempo regresa pa'l barrio, pero espera bastante, se sigue buscando pa'l chino su cuarto? ¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo te explico? Desde que me levanto salgo pa' la calle a buscar los chelitos, a buscar los chelitos. Yo quiero ser rico, yo siempre ando moca en la calle con los chotos y los federicos, y los federicos. Trabajo mucho, duermo poco, por eso nunca tú me vas a ver roto, making money no juego la loto, Kobe Bryant yo siempre la noto, aprende pa' que no te vayan a joder, mis pistoles del tamaño de mi ser, te ha pasado conmigo y te la hago beber, así me pongo cuando me topa la piel, en el drive-thru de esta cober, tengo dándome cabeza a tu mujer, la gente que no quiere verme comer, por eso chupando con mi revólver, yo siempre estoy en oseo, todos los días me vacío, ni me lo creo, yo solo quiero dinero, yo me gradué de ingeniero, ¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo es que progreso? Es lo que la gente se pregunta diario a mi vecindario, a mi vecindario, ¿cómo es que lo hago? ¿Cómo es que hace tiempo? Regresa pa'l barrio, pero espera bastante, se sigue buscando pa' Chino su cuarto, ¿cómo es que lo hago? ¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo te explico? ¿Cómo? Desde que me levanto salgo pa' la calle a buscar los chelitos, a buscar los chelitos, yo quiero ser rico, yo siempre ando moca en la calle con los chotos y los federicos, y los federicos, cadena apretándome el cuello, bolsillo lleno de dinero, con palomón no me llevo, yo siempre estoy en oseo, cadena apretándome el cuello, bolsillo lleno de dinero, con palomón no me llevo, yo siempre estoy en oseo. Jajajaja, que burla, manito que burla, Chino, jajaja, con el de la K, yeah, yeah, Jalapeño el equipo, siempre va a ser Jalapeño el equipo, ah, yeah, yeah, mírame la cara, ahora, jajaja, las 7.5, el equipo Jalapeño, graduado de la calle, Bondi, ah, yeah, uh, ah, ah, ah,